Ya me voy a dormir, hasta mañana Hasta mañana ¿Cómo puede dormirse en segundos? Si hasta solía o está todavía, ¿cómo puede estar dormido? Viejo que hasta mañana, está bueno, está bueno, está mañana, está mañana Se dice si Dios quiere Si va a querer, hombre, si va a querer Estamos hasta la madre de deuda, tiene que querer ¿Que no has oído? ¿Que todo se paga en esta vida? Está bueno, grosero Te amo Te amo Hijo de tu madre En vez de un beso, es un pe...